En valoración de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, Jesús Teodoro Octavio, ha reconocido la evolución en el desempleo, destacando que desde que gobierna este equipo de gobierno, el paro ha descendido en 339 personas, lo que representa un 8,33%. El paro en la plaza de San Juan en el mes de septiembre ha bajado el 2,2%. Son datos buenos, pero lo cierto es que todavía queda mucho, porque en tanto en cuanto haya alguna persona que no tenga trabajo, pues hay que seguir trabajando para poder darle el trabajo que esa persona, esa familia necesita. El secretario del Partido Popular ha afirmado que Alcazar de San Juan se ha convertido en el motor económico de un radio de 50 kilómetros, porque sirve diversos bienes y servicios industriales, comerciales y hosteleros, con profesionalidad, sumándoles una buena red de comunicaciones. Alcazar de San Juan es la población que más empleo, que más empresas ha creado en este año 2013 en esta provincia. La creación de las empresas se hace porque hay legislación, como la que ha hecho el Partido Popular a nivel nacional, con el presidente Mariano Rajoy, una ley de emprendedores, o a nivel regional con la presidenta María Dolores del Cospedal. No ha querido dejar a un lado el peor dato del desempleo que recae en las personas con escasa o nula formación, alcanzando hasta el 40% de la población, para los que se han convocado cursos de formación por el Ayuntamiento de Alcazar. Preguntado por el cambio de gestión de aguas de Alcazar, ha pedido a la plataforma que cese en su intención de hacer demagogia y convertirse en una plataforma política.